¡Hey gente! Bienvenidos acá, vamos a hablar hoy de el Skyros, joder, el Skyros a mí no me gusta, ojo con eso, pero yo sé que hay gente que le llama la atención, te voy a decir los pros y los contras de utilizarlo en Liga Campeón y bueno, vamos a enfocarnos primero en los módulos, le coloqué Heavy Armor Kit, le coloqué reparación amplificada y un anticontrol, ¿por qué? Porque voy a tanquear muchísimo, es decir, voy a activar reparación avanzada tantas veces como sea posible y aparte voy a estar en el modo bolita, la idea es estar siempre en el modo bolita, ¿sí? El piloto, este piloto me parece muy interesante, pero luego voy a lamentar cuando la gente comience a utilizar esta combinación porque la considero totalmente efectiva en el modo bolita, ojo, modo bolita, ¿qué hace Trixie? Trixie tiene como un dron, ojo, si escuchan un martillo, es que están martillando aquí los vecinos, ¿sí? Ok, Trixie tiene un mini dron y lo que hace es que reduce 7 segundos la activación de reparación o reparación avanzada, ¿sí? Unidad de reparación Entonces, prácticamente voy a activar reparación avanzada mucho más veloz y aparte el piloto me permite activar esa habilidad que se llama esquivador ¿Qué hace? 31% adelanta, entonces voy a tener bastante, escúchese bien, bastante tiempo reducido Si no me equivoco son 8 segundos, es decir, activo reparación avanzada, pasa la habilidad y luego 8 segundos para tenerla otra vez Muchísimas veces puedo tanquear, ¿cuál es el lado negativo? Primer lado negativo, la cantidad de pilas de energía que vas a gastar, ¿sí? Por eso te digo, es demasiado, demasiado complicado esta combinación, pero es tan, pero tan efectiva que pues se las estoy mostrando Gastas demasiadas pilas de energía, ¿sí? En una batalla normal como esta, yo juego solo y los consejos que les doy me enfoco mucho a la gente que juega solo Ahora, si juegas en clan, ya también te voy a dar unos consejos Otra pieza fundamental es el tipo de drone que vas a utilizar Tenemos dos drones que son de defensa, que funcionan muy bien, que es Persephone y el otro que se llama Nebula Ambos funcionan extremadamente bien y hay uno nuevo que se llama Armadillo Pero no está en la tienda, ¿cuál es el mejor? Bueno, si tú juegas solo, juegas solo Solo así como tú ves en las partidas mías Yo te voy a aconsejar que si te ganaste el Armadillo, ese es el mejor ¿Pero por qué es el mejor? Porque cuando juegas contra randoms, juegas solo La gente suele perder mucho las balizas ¿Sí? Hay mucha gente Metalover que tiene un Kepo y nivel 8, 9 O dos Kepo y nivel 8 y 9 Y prefieren perder la baliza antes que el robot Entonces, me di cuenta que el Armadillo Si tú agarras una baliza, te da 15 puntos de defensa Puedes tener muchísimas En este video agarré 15 balizas, si no me equivoco Imagínate si fuese sido con el drone Armadillo Fuese sido una locura la cantidad Ponte tú que fuesen sido 10 Fuesen sido 150 puntos de defensa Y se fuese vuelto mucho más efectivo Ahora, ¿por qué utilicé Nebula? Bueno, como estoy usando Trixie Y la idea es tanquear daño Tengo muchas pilas de energía para probar ese aspecto Utiliza el Nebula, ¿por qué? Si te pones a dar cuenta allí Puedo utilizar múltiples veces El reparación avanzada Y cada vez que lo activo El drone Nebula o Persephone Me da 160 puntos de defensa Si tengo los mejores microchips Si no, me puede dar 40 Bueno, depende del nivel de los microchips 30, 60, bueno, ahí depende Del nivel de los microchips Pero en una cuenta maxiada Puedes tener hasta 160 puntos de defensa Y si tú juegas en clan Yo te recomendaría Que mejor Apuntes hacia Persephone o Nebula Porque La gente que juega en clan No suelta tanto las balizas Es decir, no vas a tener una partida Donde agastes 10, 15 balizas Muy pocas veces sucede Más que todo Se pelean por la del centro Literal es así La del centro A veces se pelean por otra Pero cuando está Igualada la batalla Por la del centro Entonces Es mejor Fíjate como Acabo de activar Reparación avanzada Si, dura como que 8 segundos Para volver a cargarse Entonces vas a poder tanquear Mira todo el mundo Haciendo un daño Vas a poder otra vez tanquear Y tanquear Y tanquear Y tanquear Y Nebula Y Persephone Te da 160 puntos Ahora ¿Cuál es el mejor drone? Mi opinión personal Sería Persephone Porque Persephone Tiene Dos microchips Que le puedes colocar Para defensa Y uno para Hacer daño En cambio El Nebula Tiene uno Que es para efectos negativos Pero la idea No es utilizar las armas Entonces Sería Persephone El mejor Si juegas solo O juegas en clan Según mi opinión Y si juegas Siempre solo Y te vas a enfocar En balizas El armadillo Si, pero el armadillo No está En la tienda No lo puedes comprar Ahora Lo más negativo De utilizar Este robot Y por lo cual No te lo recomiendo Si eres totalmente Free to player Consumo alto De Pilas de energía Así no tengas A Trixie Vas a consumir Muchas pilas de energía Para poder defender A esta cosa Todo el mundo Te va a hacer Focus Todo el mundo Te va a hacer daño Etcétera Así Y lo otro Es que como Estás tanto tiempo En modo bolita Tú mismo No haces daño El daño Que puedes hacer Es si Te hacen daño A ti Y tú tanqueas daño Pero si no No Entonces Me pasó Batallas Donde agarré 10 balizas Y me hice 700 800 Cada daño Y quedaba Muy por debajo En la lista De los resultados Y Si perdíamos Porque no todo Es agarrar balizas Fíjate Esta batalla Por eso te la estoy mostrando Yo agarré Muchísimas balizas Pero mi equipo No puede defenderlas Entonces no todo es balizas Y que sucede Como quedo por debajo Voy a perder demasiados Puntos de liga Y En cuestión de 5 o 10 partidas Quedando abajo Y perdiendo Bajo A liga maestro Muy fácil No me gustó por eso Y bueno Lo tercero Es que un free to player Siempre tiene que apuntar A hacer daño Para ganar Más plata Y Poder Maxiar sus cosas Entonces El escadros Creo que lo recomiendo Totalmente Es muy efectivo Con Trixie Es demasiado efectivo Pero lo recomiendo Totalmente Con Alguien que juegue En clan Que esté dispuesto A hacer menos daño Pero Está dispuesto A ganar El otro clan Y tener como que Le ganamos A ese clan Si O sea Somos los mejores Y esa paja Pero no Para alguien Que Constantemente Está buscando Hacer más plata Sube a nivel Sus cosas Etcétera Etcétera Si Es un robot Que yo en lo personal A pesar de que lo tengo Tengo dos Tengo este Y tengo el viejo Si tengo esta edición Especial del viejo No lo usaría Porque yo si apunto Siempre A quedar Más o menos En el top Cuando Quedó abajo Fue que me dio Lag Me botó la batalla Jugué muy mal Porque a veces Juego mal Porque me enfoco En probar solamente Las cosas Voy y me dono Y esas cosas Pero De verdad que es un robot Que no lo veo Muy bueno Para alguien que sea Free to Player Eso de Rodar bolita Y eso No lo veo Como que Ni siquiera lo veo Divertido Por así decirlo No sé Cuál es la idea De rodar Es un juego De maniobra Estrategia Y la cuestión Y ya De verdad que Es Extremadamente Difícil jugar Por el tema De los escudos Ahora imagínate Una bolita Por allí Andando Bueno gente Ese es mi análisis Del Skyros Considero Que con la Piloto Trixie Se vuelve Extremadamente Bueno Para Recuperar Balizas Defenderlas Aguantar la pela Tengo una batalla Por allí Con gente Full MK3 Hasta me salió Adrian Chon Me salió en la batalla Imagínense Ahí Para que ustedes Tengan una idea Y bueno Y tenía Bueno En esa batalla Creo que tenía Uno o dos Skyros yo Y bueno De verdad que Aguantaron muchísimo Aguantan muchísimo Con el piloto Trixie Y bueno También les voy a traer Una batallita Con el Wayland Con el Tear Con ese piloto Nuevo Porque Esos robots Se ven Muy beneficiados Pero Vuelvo y caigo Lo mismo Gastas Demasiadas Pilas de energía Si Si fuese Mucho más fácil Obtener Pilas de energía Yo diría Que esa piloto Fuese Muy buena Pero la realidad Es que no Es bastante complicado Obtener Pilas de energía Y bueno Se lo muestro Porque es algo Que si funciona Y Se lo recomiendo Más que todo A la gente Que juega en Clancy Trixie Skyros Y Persephone Super letal Las armas Realmente no importan Fíjense Haré 15 balizas Y no sé Cómo Diantes Mate a 14 No sé Cómo Diantes Mate a 14 Va jugando En Liga Campeón Bueno gente Se les quiere Paz y amor Pa todo el mundo Bye bye